Él sale, pero se piensa que no sale, pero siempre sale, ¿sabes? Mira, mira, vente, vente Mira, ya se, esconde, escóndete Por esto me gusta venir a WorldVicius Porque cuando vienes te encuentras sorpresitas como esta Este magnífico lote de juegos de Game Gear Con las cajas en un perfecto estado Y la cerveza, por supuesto Hoy venimos a verlos, a trastearlos Y a hablar un poquito sobre algún jueguito bastante guapo que hay en este lote Yo soy Perita Gamer y esto es el clero ¿Qué pasa clero? ¿Todo bien? Hoy estamos en WorldVicius porque le ha llegado un lotecito de Game Gear bastante cremoso Y vamos a ver qué tal está todo lo que le ha llegado WorldVicius y los juegos de Game Gear Bueno, aquí estamos con este lotecito Los voy a apartar porque vamos a ir viendo el estado de cada uno Ya os digo que el estado es completamente, para mí, nuevo Para otro quizás le encuentra Ay, es que tiene la puntita rota Yo los veo completamente nuevos Tiene, ya sabéis que es mítico para ver la televisión En los años 80 y 90 Pues esto era la hostia verlo en una Game Gear A día de hoy, pues con Twitch y YouTube Poca gente vería la televisión con esto, la verdad Bueno, aquí podría ver el fútbol Podría ver el salsa rosa Lo que fuese No creo que esto funcionara muy bien a día de hoy Pero como da tu curioso, pues está guay Está guay tenerlo, pero no creo que funcione esto a día de hoy Continuamos con el adaptador para jugar a Master System En la Game Gear Sí, antes funcionaba todo con adaptadores, ¿no? Curioso Está con su cajita Es curioso Ya era curioso en la época Pues curioso también es ahora Hay que decirlo Fijaros como son los tiempos Que antes nos vendían un adaptador Para poder jugar a otra consola En otra consola Eh, no sé si me he explicado bien Te vendían un adaptador Para poder jugar a la Master System En la Game Gear Un adaptador Eso En pleno 2022 Lo primero que te hacen es Venderte el juego Con filtros Por 30-40 pavos Juego por juego Y antes te vendían Un adaptador Para poder jugar A todo el catálogo Los tiempos han cambiado Y no para bien, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No para bien Hombre, sin ánimo de lucro Mirar, mirar el estado De los juegos de Game Gear Del lote de Warbitius Maravilloso, ¿eh? Voy a ir abriendo Para que veáis Cuál es el estado Sin romper nada Porque yo soy un manazas Y posiblemente salga de aquí Apaleado por Mario, ¿eh? Ojo cuidado Para que veáis Cómo venía, ¿vale? Porque normalmente El juego de Game Gear Como vemos Es con la caja, ¿eh? El manual Grande los manuales De la vieja escuela, ¿eh? Grande los manuales De la vieja escuela De este Super Space Invader Blister de plástico El jueguito Qué guay es ver esto En 2022 La verdad Me mola un montón Me mola un montón Uf, Mario Aquí tienes tu paciencia, hijo No puedo Surrock Juego mítico también Que todos habremos jugado En nuestra infancia Juego de la prehistoria Vuelvo a repetirme Mira el estado De estos jueguitos Por favor Por si es que Da esta cosita Tocarlos, ¿eh? Para mí es raro Porque yo digo Yo colecciones de Game Gear Pocas he visto Y juegos completos De Game Gear También pocos he visto, ¿no? Y tenerlo así En este estado Pues me ponen Los pezones Pues bastante Durotes La verdad Spider-Man Que juegazo Que juegazo Para la época Que buen estado De videojuegos Estáis viendo Un gameplay De todos estos videojuegos De Game Gear Y algo curioso Que me gustan mucho De los videojuegos De los videojuegos retro Y es que conserven El precio Porque le da una esencia, ¿no? Una esencia Un poco más retro La gente se los quita Pero yo Si encuentro algo con precio Se lo mantengo Me gusta, ¿no? 4.675 pesetas Este Spider-Man Y parece sacado Del mismo corte inglés, ¿eh? Parece sacado Del mismo corte inglés Ojo, cuidado Ojo, cuidado Con este Peace of Persia Maravilloso Lo jugué en PC En su versión de PC Difícil Como la madre Que lo parió Y le tengo Una nostalgia Bastante especial Porque este videojuego Lo jugaba con mi padre Y con mi hermano Cuando éramos chinos Y a mi padre Le encantaba este videojuego De Peace of Persia Y es guay Verlo en este estado Porque eso quiere decir Que la gente Ha querido mantener Este videojuego En pleno 2022 En un estado Niquelado Juegazo, ¿eh? Peace of Persia El clásico Bueno, los nuevos También están bien, ¿no? Pero ya en la misma esencia Sin descrull lateral Con esas trampas Tan puñeteras Que tenía el videojuego, ¿no? Vaya lotecico Más rico Se ha pillado este hombre, ¿eh? Donald Duck También en perfecto estado Juego de plataforma de Disney Que ya sabéis que Disney Posee la tapa Era maravilloso Juega RAL Y en un estado impoluto Tengo que decir una cosa Voy a intentar Editar este video Voy a trazar el video Que tengo De enseñar de la caja de Japón Para lanzar este video Lo antes posible Porque ¿sabéis qué me pasa? Que tardo mucho en grabarlos Tardo mucho en editarlos Y cuando lanzo el video Os interesa algo Ya está vendido Porque ha pasado un mes Un mes y medio Y entonces Me voy a comprometer A editar Y grabar este video Bueno, grabar no Porque lo estoy grabando ahora Sería absurdo Editar este video Para que este viernes Justamente ahora Cuando lo estéis viendo Han pasado tres días De que estos videojuegos Están en la tienda Que aún tengas posibilidades Si te interesa alguno Preguntarle a Mario De World Videos ¿Vale? Vídeo spameo brutal Pero estas cosas gustan Estas cosas molan ¿Vale? Yo no me llevo comisión De todas maneras Si no hago este video También lo va a vender igual Pero doy posibilidades A la gente Creo que lo pueda conseguir También ¿Vale? Están en un estado Como veis En un estado Perfecto Perfecto El mejor personaje De los videojuegos del mundo Sonic 2 Tenderos En Genkiyad Este lo he jugado yo Cuando era pequeño Me acuerdo Tengo una anécdota con él Me fui una vez al médico Porque me dejaron Mi mejor amigo De la EGB Me dejó su Genkiyad Con pilas Y me dejó este videojuego ¿Vale? Puesto en la consola Y claro No miremos las pilas No miremos Cuanto le quedaba de pilas Y esperando el médico Estoy todo contento Es aquí mi Genkiyad Todo emocionado Todo chulo ¿Sabes? Mira tengo una Genkiyad Que soy sin los pringados Vosotros no ¿Sabes? Y me duró la batería Pues no sé si fueron 10 minutos Y me quedé con la cara de Monger Y desde entonces Cada vez que veo este juego Me acuerdo de ese momento Yo tendría ahí 7 o 8 añitos Y estaba con mi madre al lado Que era un médico ¿Vale? Sonic 2 Uno de los mejores Personajes del mundo De los videojuegos Y en un estado Genkiyad brutal Ya digo este Me da muchas ganas De tenerlo en mi colección Muchas ganas Estoy hasta dudando Si este videojuego Ya Ojo que empieza a venir La crema ya Mortal Kombat De Genkiyad En su caja negra Era distinta A todo lo que habíamos visto Mirad que preciosidad De videojuego Esto era la hostia Esto se veía muy bien En Genkiyad Se veía muy bien En la Genkiyad Y un juego que dio Mucho que hablar en la etapa Hubiera dado mucho más Que hablar ahora Porque estaba como está El tema que todo indigna Imagínate este videojuego Se hubiera salido Ahora como novedad ¿No? Juego brutal de pelea Brutalmente Eh Sangriento Eso Eso es Brutalmente sangriento Y que a todos los críos Pues nos encantaba Jugarlo en subvención De Genkiyad De Master System De Mega Drive O de Máquinas Arcade Y nos encantaba ¿No? Era como la novedad De aquella época Para jugar A un Mortal Kombat ¿No? También lo mismo En un estado Maravilloso La verdad Maravilloso De colección Colección Power Rangers Hostia Es que esto es todo Muy ochentero Muy noventero Este está con las pegatinas Y tal Estas pegatinas También se pone Con el precio P.V.P. Cero euros Cero euros Será un poco más Hombre P.V.P. Cero euros Vienes aquí Y te da un abrazo Ya está Power Rangers También es un juego De peleas No es el Betten Up Es un juego De peleas Y bueno Te tienen que gustar Los Power Rangers Yo no los veía mucho La verdad Que yo no era muy fan De los Power Rangers Pero los conocía Como es obvio Están unas pegatinas Por aquí Que se podrían quitar Estas pegatinas Si que las quitaría Estas si que las quitaría Está bien Otra cremita De Sega Dynamite Heavy Juego de plataformas Brutal Juego de plataformas Hiper adictivo Y Es que no sé Para hablar mucho más Yo lo conseguí hace poco Pero la versión de Mega Drive No hace mucho De hecho no lo he enseñado Pero lo conseguí Y es un juego Que a mí me gusta a mil Me gusta a mil Y su versión de Game Gear Bueno que es una versión Ya sabéis Con gráficos De Master System Muy chulo Y el último jueguete De todo este magnífico lote Que podrás conseguir Si vienes A World Vicious Esto ha sonado Muy anuncio televisivo ¿Sabes? El World Gym Maravilloso juegazo Juegues donde lo juegues Vale Da igual donde lo juegues Si en Game Gear O en Mega Drive O en que te salga De las pelotillas Este juego es maravilloso Es que es maravilloso Juego de plataformas Acción Llevas un gusano Que el gusano Está hiper loco Y hiper chetado Y es un juego Increíble Si tienes la opción De poder jugarlo Juegalo Posiblemente De todo el lote De los juegos Más raros Y quizás Un poquito Más caro Sea El World Gym ¿Vale? Ay El World Gym Como nos gusta El gusano Este guerrero Todo loco Yo creo que todos Hemos jugado A este videojuego O por lo menos Hemos visto un gameplay Si o si Bueno El World Gym De Game Gear Fue programado Por Eurocom Y publicado Y distribuido Por Bidgin En 1995 Al igual que el de Game Boy Vamos Podría ser El juego de Game Boy Pero a color Podría ser Bueno Dejad las imágenes Para que vosotros mismos Pues salgáis de dudas Existe un El World Gym También para Master System Eso si Solamente salió En Brasil La versión original De El World Gym Es el de la Mega Drive Y a partir de ahí Ya se porteó Para todas las demás Incluida también La de Game Gear Y la de Master System De Tep Toy De Brasil Bueno Un juego que tienes que jugar Si no lo has jugado Porque es un juego Muy adictivo Bastante loco Muy muy loco Con un humor Muy noventero Y este gusano Bastante desquiciado Mentalmente Está bastante loco Pero vamos a ver Por cuanto está Este videojuego En el mercado Si lo pusiéramos A indagar Sobre él Como veis Solo el cartucho Ya te cuesta 62 euros Normalmente Como lo vais a ver Más adelante Lo que se encuentra En este videojuego Es el cartucho Es bastante rarete Encontrar este videojuego Completo En perfecto estado Y aquí podría ser Un precio Más o menos Seguramente Que en WorldVisus Sea mucho más barato Que estos 424 euros Con 90 euros Y 18 euros De envío ¿Vale? Y el estado Como estáis viendo No es para nada Como el que tenemos En las manos Ahora mismo ¿Eh? La verdad que me sorprende Este precio de 424 euros Porque no es el precio Que a mi Mario Que lo quería poner A la venta Sin que me he puesto A mirar en Guayapop Si realmente se encontraba Un Airwatch Gym De Game Gear En caja A la venta En Guayapop Y como veis Lo normal Es encontrar La cartuchada Esto es lo normal Con este videojuego Este se ha flipado Bastante Con estos 120 euros Solo de cartucho Y bajando para abajo Me he encontrado Uno No hay más En todo Guayapop No hay más 150 euros En caja Como veis El de Ebay Pues se ha flipado Un poquito Solo un poquito ¿Se podría encontrar Más barato que en Ebay? Pues estáis viendo que sí Sobre los 150 euros Este es el precio Que más me cuadra Y es el precio Que más o menos Me dijo Mario ¿Vale? 150 euros Y está Completito Con la caja Con sus manuales Y con todo 150 euros No los 400 Que te piden en Ebay ¿Vale? Ya os digo Solamente hay uno En todo Guayapop Y está En Puerta de Mazorrón Que no sé dónde es Este sí que sería El precio Más o menos De este videojuego Yo digo Es bastante raro Encontrarse este videojuego Habéis visto En todo Guayapop No hay absolutamente Nada En Ebay Hay uno Y te pide Un riñón Y tocamientos Impuros Inmaduros Por el videojuego Y es esto Y es esto El Weijin Un juegazo de plataformas En Game Gear Que os digo Que es la primera vez Que yo tengo Este videojuego En este estado Con cajas En mis manos O sea Voy a saborear el momento Voy a dejar mi huella Tirar para próximo comprador Pueda decir Que perita lo ha tocado No sé si lo va a dejar Mario No lo vayan a ver Porque con esto del COVID Mejor que no Señores Increíble lotazo ¿Eh? Game Gear ¿A cuál más maravilloso? ¿Con cuáles queráis vosotros? Yo lo voy a decir Yo me quedaría con el Sonic 2 Porque me crea nostalgia Pris of Persia Porque también me crea nostalgia Y voy a ser Tiquismiquis Este videojuego Para mí es uno de los mejores Que está aquí encima de la mesa ¿Vale? Luego iría Sonic 2 Por nostalgia Y Pris of Persia El resto lo dejo a vosotros ¿Eh? No, es coña Todos están disponibles En la tienda de WorldVicius Es un video Bastante cremoso Ya os digo Voy a paralizar todo el video Que tengo que subir este viernes Para que tengáis A menos opciones Y coleccionáis que en guías De que podáis conseguirlo vosotros Es lo que os digo Tardo mucho en editarlos Y luego cuando lanzo los videos Mucha gente le interesa Los videojuegos Y ya se han vendido Que es que Mario de WorldVicius Va saco Que es que no se lo piensa Que es que no me da tiempo Entonces vende la merca La gente Es que ya lo ha vendido Pues no Vídeo que era de WorldVicius Con este tipo de merca Lo subiré lo antes posible ¿Vale? Lo decico de Game Gear Diez videojuegos Bastante cremosos ¿Eh? ¿Sí o no? Este es muy bueno Muy, muy bueno Vale, compradores Pero a nivel nacional No es una máquina Es que Pero cuesta Fuera de Spain Sí Pero cuesta de vender Mario Pero también Cuesta de ver ¿Eh? Sí Caja Con tu Encerrado más Cuestan Cuestan De ver Porque te digo Yo no tengo Tengo 8 años Y posiblemente Sea la segunda vez Que veo un juego De vender Con caja ¿Eh? Sí Pues a ver Pero bueno Es una cosa Que no tengo Mucha Tirada Bueno señores Yo me quedo Con mi Sonic Dangerous 2 No me lo voy a llevar Pero me hace ilusión Tener las manos Con el posterior Hacer una foto Para esta gran Mira Espero que os haya gustado Muchísimo Este lotecito De World Vicious He venido Para echar Mi tardecita De buen rollo Aquí Para echar mi cervecita Y hablar de videojuegos Y he visto este lote He dicho Coño Vamos a grabar esto Porque esto No se ve todos los días Es que esto No se ve todos los días Es lo que hablábamos con él No se vende mucho No hay mucho mercado Detrás de él Pero es muy raro Encontrarte el juego De Gen Gear En un estado Perfecto Con la caja Es muy raro Yo digo que es muy raro Sin más Si os haya gustado Muchísimo este vídeo Disfrutar Muchísimos los videojuegos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Deu Hostia Un cono Si ya te sabéis Que te tienes que suscribir Al canal de Pelita Gamer ¡Suscríbete al canal!